Atentos pinchas. Bueno, hoy preguntar cómo andan los hinchas estudiantes es difícil, después lo que fue en una primera reflexión, la noche más triste y más complicada en mis 32 años yendo a la cancha. Muy triste lo que se vivió ayer, uno va siempre ilusionado a la cancha con que su equipo gane, un partido importante contra Boca, estábamos con Juani, con Amalia, empezando a trabajar en lo que era el partido y el postpartido y la situación de Javier Altamirano promediando el primer tiempo, donde no se vio en ningún momento que haya chocado contra un defensor. Vi en redes que decían que se había trabado con Lema minutos antes, pero no hubo nada que por ahora, 24 horas, esclarezca lo que pasó con el chileno Altamirano, que terminó convulsionando, que lo atajó en ruso a Ascacíbar y Enzo Pérez, salió como loco Eduardo Domínguez. Y es ahí donde yo realmente se me paró el corazón y me quedé en shock. No, 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 no me salían las palabras, no podía respirar. Justo ayer estábamos viendo el partido desde la zona de uno. Yo siempre, generalmente, voy de lado enfrente en 115. Y veo que Altamirano como que se agarra el codo y había una sensación rara y cae. Y es ahí donde lo atajan Ascacíbar y Enzo Pérez y sale como loco Eduardo Domínguez, todos los suplentes estudiantes, el cuerpo médico de Boca, y se hizo un silencio que nunca me pasó. Nunca me pasó. La verdad que fue una noche muy triste. Esperemos que el chileno Javier Altamirano se pueda recomponer, que haya sido solo una fea, horrible anécdota, que no tenga nada. Lo que tengo entendido es que estudiantes armó un equipo interdisciplinario donde lo van a contener por todos lados. Al chileno que ya está con su familia, que sus compañeros han pasado por la clínica anoche, hoy también. También han estado los dirigentes, la Secretaría de Fútbol, gente relacionada al club. Ha pasado a darle fuerzas al chileno porque nadie se esperaba, no tenía antecedentes de este tema. Y lo que sí me parece que hay que valorar son dos cosas. Primero, la actitud de Eduardo Domínguez de padre, saliendo desesperado a manejar una situación con cautela. En la cancha muchas veces no sabés qué pasa. Se generó un rurrún con la ambulancia. Pero a ver, la ambulancia no la manejan los enfermeros, sino hay un auxiliar de la ambulancia. Entonces los enfermeros salieron corriendo al medio. Después la gente Domínguez decía, no, pero trae la ambulancia. Entonces tuvieron que volver y volvieron a salir hasta que la ambulancia realmente se notificó que tenía que entrar hasta el medio del campo. Entre que se para el partido y entra la ambulancia pasaron dos minutos. O sea que fue totalmente normal lo que sucedió a la ambulancia. También en un minuto, voy, no voy, no voy bien. Bueno, tenés que decidir, pero en dos minutos Javier Tabinano estaba dentro de la ambulancia. Y por suerte, estudiantes, la cancha 1 está a 300 metros de uno de los hospitales más importantes de la ciudad, como es el Instituto Médico Platense. Donde además trabaja el médico de estudiantes que es Hugo Montenegro con Gustavo Hermili. Entonces fue lo más rápido posible, llevaron al Instituto Médico Procesible directamente a la guardia en zona de terapia intensiva, que son los cuidados máximos. Y es ahí donde ya recuperó Javier Altamirano la estabilidad y empezaron a hacer algunos chequeos para ver cómo estaba su situación. Pero dentro de la cancha se dieron varias situaciones, porque en una primera instancia no se sabía qué pasaba. Y mientras el chileno Altamirano estaba siendo subido a la ambulancia donde Santiago Scasíbar abría la ambulancia a ese nivel. Había jugadores que se agarraban la cabeza, como Enzo Pérez, como Valentini de Boca. El técnico Genéise Martínez le estaba dando indicaciones a Cavani. Totalmente fuera de eje. Yo creo que no se dio cuenta. Cavani a los dos minutos se dio cuenta de la situación y fue y dijo, no, bueno, tranquilo, veremos qué quieren hacer. A ver, el árbitro preguntándole a los jugadores y estudiantes si se podía jugar o no el partido. Me parece que es algo teórico que tienen que hacer, pero estudiantes claramente dijo, no, no, cómo vamos a seguir jugando. Acabamos de vivir una situación traumática con un jugador, con un colega, con un compañero, con un amigo. Era imposible que el partido se siga jugando. Ahora bien, ahí me parece que estuvo correcto, sensato, estudiantes que automáticamente dio dos comunicados. En la primera instancia, Gaby Pregal, la voz del estadio, dijo que el jugador estaba estable, porque no se sabía. Vos estás viendo un partido, en la tribuna, en la platea, en el palco, donde sea, y ves que un jugador se desmaya. Lo primero que decís, che, loco, este le agarró un paro, se murió. Y se termina todo. Bueno, no, rápidamente, estudiantes comunicó a los presentes, a las 33.000 personas que estaban en la cancha, Javier también está bien. Fue lo único que comunicó hasta ese momento, estudiantes, me pareció bárbaro. Bárbaro porque vos le tenés que contar a la gente lo que estaba pasando después. Hubo una actitud rara de boca, que en vez de quedarse guardados, y que salga Cavani a hablar con el árbitro, como que tiene una actitud de pro-juego. Están los videos. No lo estoy diciendo yo. Están los videos donde Martínez daba indicaciones, mientras Altamirano se estaba retirando en ambulancia, cuando lo vieron todos los jugadores de boca, que estaba tirado el pibe al lado, convulsionando y temblando. Obviamente que la gente de estudiantes arrancó con los insultos a Cavani en la platea de 115. La platea de 115, para la gente que no va, no conoce uno, va poco, estás abajo, o sea, estás arriba del banco de suplentes. Entonces ves todo. Y yo voy a esa platea. Si la gente empezó a putearlo a Cavani, es porque vio una actitud poco solidaria, que después la haya cambiado es otra cosa, y que Sosa haya dicho que Cavani y Boca se mostraron a favor de estudiantes, es otro cantar, porque en los primeros cinco minutos no fue así. Después quizás se dieron vuelta con coherencia y celebramos. Pero tampoco vamos a matar al hincha de estudiantes, a lo de la platea de 115, que vieron una fea reacción del cuerpo técnico de Boca y a su vez de Cavani, que la gente se agarra con Cavani, porque ese capitán es el más conocido, es el que tiene que dar el ejemplo, gente. O sea, tampoco vamos a estar haciéndonos unos boludos. Cavani es el capitán, es el jugador más importante de la cancha prácticamente. Un tipo, un extraterrestre, un fenómeno como futbolista. Pero que ayer, los primeros cinco minutos, se manejó mal. Después la dio vuelta. Dijo, no, bueno, yo quería tranquilizar y la gente me estaba puteando, no importa. Vos cuando Cavani se estaba yendo a Altamirano en la ambulancia, vos estabas hablando de táctica con Martínez. Entonces, vos Cavani no estabas identificando lo que estaba pasando. Martínez tampoco. Entonces, la platea de 115 que empezó a putear a Cavani, con razón. Con razón. Que después Cavani se dio cuenta, Martínez se dio cuenta, Boca dijo, no pasa nada, no jugamos. Es otro cantar. Que Sosa es corporativista, que el ganado está todo bien con Cavani. Gorostegui lo mismo, dijo el presidente de Estudiantes. Está todo bien. Pero en los primeros momentos donde la gente se da cuenta que Boca estaba actuando mal, lo recriminó. Es así. Es así. Lo que sí me pareció bueno, y hay que destacar, es como estudiante siguió comunicando el caso. Al instante que el árbitro cancele el partido, sale Gaby Pregal y dice, muchacho, el partido está suspendido, se terminó por hoy, pero Javier también no está bien. Listo. La gente se levantó de su butaca, de su asiento, donde sea, donde esté. Vuelta a casa. Vuelta a casa. Una noche triste para estudiantes. Triste para estudiantes, pero el pibe estaba bien. Después, para celebrar, que habló Gelleri, habló Gorostegui, habló Sosa, dando señales de tranquilidad a la opinión pública, y hoy, en el día después, el estudiante sigue trabajando con el chico, con el futbolista. Que como mínimo va a estar 15, 20 días con reposo absoluto, mientras los médicos determinan los pasos a seguir. Porque esto no es, no puedes resolverlo en 3 horas, che, le pasó esto y solucionamos así. No. Le tienen que hacer estudio de todo tipo, a ver si hay algo en el pasado, hasta quizás alguna historia familiar, cómo fueron los últimos días de Altamirano, si cambió su dieta, si él sentía algo prepartido, o durante el partido le pasó algo. Hay que esperar a que el jugador pueda estar en su cabal de charlar con los médicos y decir, yo me sentía bien, no me sentía mal, la noche no dormí, me tomé un café antes de jugar el partido y me hizo mal. No sé, pueden pasar un montón de cosas. Lo que está claro, que el jugador está bien, no va a ir a la selección de Chile, que estaba citado. Y así fueron las cosas. Una noche, triste, triste, boca, los primeros minutos, caliente que se quede, se calienten, tengo todas las redes sociales llenas de bosteros puteándome, se portaron mal. Después la cambiaron y se dieron cuenta de la grave de la situación y está todo bien y se celebra. Pero en primer momento, la gente de Estudiantes vio que Martínez y Cavani estaban hablando de táctica. ¿Cómo pararse dentro de la cancha cuando un jugador de Estudiantes estaba, perdón porque sea tan fuerte, pero se estaba casi muriendo y subiéndose en una ambulancia? Eso es lo que le hinchó las pelotas, perdón que lo diga así, a la gente de Estudiantes. Que después, se dieron cuenta, estuvieron a tono para poder suspender el partido. Bueno, es otra cosa. Que después la Liga quiso poner el partido miércoles, jueves, esta semana, pero bueno, Estudiantes obviamente dijo que no, imposible. Y encima que Estudiantes tienen un recital el próximo fin de semana en uno, así que era imposible hacerlo esta semana. Pincha, fue una noche negra, una noche muy triste y estas fueron mis sensaciones. Los espero en comentarios y mucha fuerza para el chileno Javier Atamirano y a todo el plantel de Estudiantes. Que obviamente es difícil, es difícil poder continuar y volver a enfocarse. Por suerte hay una fecha FIFA y hay 10 días para poder despejarse la cabeza de lo que fue una noche muy triste. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!